¡SALUDOS A TODOS CHICOS! ¡SALUDOS A TODOS CHICOS! ¡SALUDOS A TODOS CHICOS! ¡SALUDOS A TODOS CHICOS! ¿Crees que vayan con cazadores muy agresivos? ¿Crees que vayan quizá con cazadores que esperen un poquito a la mitad del juego? Bueno, el Midrange Hunter creo que es lo más fuerte que hay en cazador. Mr. Jagood estuvo llegando a leyendas muy alto, ¿verdad? Como al top 10 con una versión de Midrange Hunter que usa doble Dunsayer. Que es muy probablemente la lista que va a estar usando Illidan ahora. Doble Rhinoceronte de la Tundra también. Exactamente, sí, sí, sí. Justo es lo que vemos ya llegar a la mano de Illidan. Es el orador del Sino. Está el Rhinoceronte de la Tundra. Y empieza Dagoner con la escudera argenta. Claramente, un drop muy fuerte de turno 1 que empieza ya a marcar pauta. Y interesante que Illidan no haya decidido ir por el orador del Sino en turno 2. Y quizá está esperando a que Dagoner proponga un poquito más el juego. Llene un poco más la mesa e intentar sacar todo el valor posible de esta carta del orador del Sino. Que está controlando muchísimo, se está viendo muchísimo en el meta. Exactamente, pero es una jugada muy arriesgada. Porque teniendo dos esbirros en la mesa, ya un tótem de lengua de fuego puede lidiar fácilmente con el orador del Sino. Y con los cuatro de poder en la mesa, para el chamán es excesivamente fácil. Poner tres puntos de daño y eliminar a este 0-7 que, como dices tú, está dominando el meta. Así es, y es que también incluso se usa para ganar tempo. Nada más, a pesar de que la mesa puede estar vacía, se juega bastante. Solamente para evitar que tu oponente siga jugando cartas, siga llenando la mesa de esbirros. Y ahora vemos ya que el choque de lava ha llegado a la mano de Dagoner. Me parece que decide no eliminar al orador del Sino. Es que no puede. Lamentablemente no tiene ninguna forma de hacer los tres puntos de daño que le estaban faltando. Y el movimiento que hace Illidan fue muy, muy codicioso, pero le ha resultado. Dagoner no logró obtener una descarga de rayos, ni un arma muerde piedras, ¿verdad? Ni siquiera la nueva carta también, que a veces se ve que hace cuatro puntos de daño. Y Illidan logra tener una ventaja bastante importante en la mesa. Ajá, y eso es justamente el orador del Sino, que te da tanta ventaja que destruye la mesa de tu oponente por completo y te da un poquito más de tiempo para lograr las jugadas que quieras hacer, ya sea a mitad del juego, con un midrange o en un control, muy importante este orador del Sino. Claro, pero por suerte para Dagoner tiene este ignoto 7-7, el cual le va a permitir recuperar el control de la mesa. Y tenemos el choque de lava para recuperar también estos cristales, así que la verdad es que Dagoner no quedó tan atrás gracias a esta muy poderosa nueva carta. Vamos a ver qué dice el compañero animal y puede ser Huffer, no está. Es Misha, es Misha esta vez y nada mal me parece, nada mal, porque va a tener que tradear el ignoto coronado de llamas contra Misha y está el disparo rápido en la mano de Illidan. Entonces, justamente me parece que eso es lo que vamos a ver, disparo rápido y queda a merced de Misha este ignoto coronado de llamas. Claro, y Illidan sabe que tiene la sabana, ¿verdad? La crinalta de la sabana, una de las cartas más poderosas del juego y gasta el disparo rápido de forma instantánea para asegurarse que el turno siguiente pueda jugar esta sabana. Exactamente, y ahora va a ser el sentinel eterno para desbloquear los cristales bloqueados de manadas seguido del golem totémico y bueno, adiós, ignoto coronado de llamas, adiós Misha y a esperar las decisiones de Illidan. Sí, muy importante, recordemos que el rinoceronte de la tundra puede darle carga a las 1-1 que van a salir de acá y esto va a permitirle limpiar la mesa a Illidan si hace los intercambios de la forma correcta. Exactamente, tiene maneras este mazo de cazador para limpiar con todas las amenazas que llegue a proponer Dagoner y su shaman y aún es muy pronto me parece para decir que la balanza se inclina a favor de alguno de los dos jugadores ambos están siendo bastante cautelosos, tenemos que esperar todavía, vamos a tener que seguir esperando a ver qué traen ambos jugadores a la mesa. Bueno, estamos viendo ya los intercambios, va a quedar viva una araña 1-1, un rinoceronte de la tundra 2-2 y vamos a ver si, cómo responde Dagoner, el choque de lava puede acabar con ese rinoceronte que es muy peligroso no es una carta que puedas dejar viva. Exactamente, y me parece que va a ser después del espíritu feral, para sacarle el mayor provecho posible al choque de lava. Claro, desbloqueas no solo el cristal que está bloqueado este turno, pero los dos que podrían estar bloqueados el próximo entonces, estar ganando 3 de maná. Exactamente, es sacarle el mayor valor posible a cada una de las cartas, y ahí lo vemos, es el espíritu feral primero, y ahora el arma muerde piedras, y al final no decidió usar el choque de lava. Interesante, debe estarlo guardando para la destrucción elemental que vemos en la mano. Y sí, está esperando, creo me parece justamente, a esta crinalta de la sabana, sabe que va a necesitar lidiar con muchos esbirros en campo del lado de su oponente, el argentino Illidan. Y creo que este es el momento para poner la crinalta, o sea, tus otras jugadas no te permiten eliminar directamente a los lobos que hay, puedes poner, claro, dos de estos gusanitos, pero son dos cinco, ¿no? Claro, y no tienen el impacto que tiene la crinalta de la sabana, la crinalta definitivamente uno de los esbirros mucho, pero muy, pero muy fuertes, de los más fuertes que hay en el juego actualmente. Ahora, lo que debe estar pensando, Illidan es, ¿llevará un maleficio Dagoner? Porque esa es una forma muy eficiente de lidiar con la crinalta de la sabana. ¿Ha mostrado suficientes cartas Dagoner para que Illidan pensara que es derechamente face? Yo creo que aún no, y uno en este tipo de encuentros no puede confiarse tanto, ¿no? Entonces, por ahí que Illidan también quiere guardar un poquito, ya tiene las formas de remover, ¿no? Y cara, 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 cuatro golpes a la cara por dos, son ocho puntos de daño, Illidan está cayendo a 17 puntos de vida, es el turno del argentino y veamos si tiene destrucción de armas. Lo que sí tiene en este turno es la llamada a lo salvaje y esto va a ser brutal. Eso sí, eso va a ser probablemente lo que pueda cambiar el juego, o quizá Illidan piense que esto está cambiando el juego, sin embargo, la destrucción elemental en la mano de Dagoner me parece sí, y se va a ser presente rápidamente para eliminar toda esta amenaza tan fuerte que ponía Illidan en el campo. Y empecemos ya a contar el daño, porque van dos a la cara cortesía de este choque de lava, y posiblemente cuatro más del arma, esto van a poner a solamente 11 puntos en la cara de Illidan y... Y hay letal, hay daño letal, hay daño letal en la mano de Dagoner. Exacto. Tiene toneladas de letal, por así decirlo, ¿no? Va a dejar a su oponente en 5 y tiene el hechizo que causa 5, tiene 4 del arma. La verdad es que no hay salida aquí para Illidan, a menos que logre hacer 17 puntos de daño el mismo turno. Y no tiene la forma, no tiene la forma de hacerlo. Pero esta primera partida va para Dagoner. Exactamente, la potencia del chamán queda evidenciada, ¿verdad? La capacidad de hacer tanto daño en tan poco tiempo. Y es que es innegable la fuerza que tiene el chamán actualmente, ha sido elegido por muchísimos de los jugadores más pro, ¿no? De los profesionales en torneos grandes, y es que es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte este chamán. Bueno, hay muchas personas cuya estrategia está básicamente centrada en banear al chamán. Exactamente, y raro, ¿no? Que ellos hayan baneado, no le hayan permitido usar su oponente al guerrero. Entonces, creo que estaban justamente, ambos querían jugar con el chamán, y sabían que el guerrero les iba a causar demasiados problemas. Sí, vamos a ver entonces qué chamán logre imponerse. ¿Crees que Illidan busque el enfrentamiento espejado ahora, chamán contra chamán, o crees que salga con su brujo? Y puede ser cualquiera de las opciones es bastante buena. Esperaría ver un chamán versus chamán, y a ver quién de estos dos grandes es el mejor chamán que vamos a ver en esta ocasión. Bueno, vamos a pasar entonces directamente al segundo juego entre Dagoner y Illidan. Vamos a ver con qué clases van a haber salido, y es el brujo. Un su contra este chamán. Y me parece que la ventaja podría estar del lado de Dagoner, porque los esbirros que va a tener en la mesa son mucho más fuertes, son mucho más estables, tienen mucha más vida que los de Illidan. Bueno, vamos a ver, todo depende también de los robos, ¿verdad? Y sí, 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 de todas maneras. Me parece que, si vamos a hablar de los robos, Illidan empieza bastante fuerte con el avisario. Tiene para después al temible lobo alfa, a este consejero de Villa Oscura. Tiene opciones, se manejan varias opciones. Exacto, pero Dagoner no se queda atrás, parte inmediatamente con el golem totémico, y esto le va a permitir hacer un intercambio muy muy eficiente contra ese avisario. De todas maneras, el golem totémico me parece el mejor esbirro actualmente por dos cristales de maná. Bueno, y hablando de buenos esbirros de cristales de maná, Illidan tiene para elegir acá entre el malabarista de cuchillos y el lobo alfa, opta por el segundo y va con dos puntitos a la cara. Así es, y es que sabe que para el golem totémico, bueno, el golem totémico no va a poder pasar, ¿no? Esta barrera con provocación, y Dagoner no tiene otra opción, no tiene un esbirro de tan solo un punto de maná que pueda poner en el campo ahora. Disculpa, me llegó un mensaje para la administración, me están haciendo consulta por las reglas. Eh, pero, como siempre decimos, este consejero, ¿verdad? Es una carta muy, muy peligrosa, no la puedes dejar vivir. Y Dagoner reconoce esto, manda la ráfaga de lava directamente a eliminar este esbirro Y que bien que lo hizo, porque si no los tentáculos le hubieran puesto una amenaza bastante pesada Hubiesen golpeado muy fuerte, hubiese golpeado muy fuerte este consejero de Villa Oscura Sin embargo Dagoner sabe que no se debe dejar vivir a semejante esbirro Y ahora me parece que Dagoner tiene la posibilidad de jugar al sentinel eterno más el golem totémico Darle mucha más presencia en campo de la que quisiera Illidan enfrentar en esos momentos Sin embargo Illidan aún puede jugar el malabarista de cuchillos más el ritual prohibido Y causarle muchísimo daño a los esbirros de Dagoner Exactamente, podemos lanzar 4 cuchillos Y si jugamos primero el malabarista, ¿verdad? Hacemos el intercambio del 2-4 del pandillero contra el sentinela Eso nos da altas posibilidades de que los esbirros dejen por lo menos al golem totémico Lo suficientemente débil para que se eliminen en su siguiente intercambio Exactamente, para que se eliminen con cualquier cosa Sin embargo Illidan prefirió empezar a robar cartas Me parece que las puede necesitar Luego es fuego del alma que va contra el golem totémico Y de todas maneras el intercambio tenía que hacerse Tenía que desaparecer ese sentinela del campo De parte cortesía del diablillo pandillero La verdad es que no sé si estoy tan de acuerdo Creo que me gustaba más llenar la mesa de tentáculos Ahora bien puede hacerlo ahora y obtener muchos más tentáculos Pero de cualquier forma muy arriesgado descartar una carta Exactamente, es bastante arriesgado Y sobre todo porque ya vio la destrucción elemental de Dagoner Ya sabe que es lo que lleva en el deck Entonces quizá eso haga que juegue con un poco más de cautela Claro, y aquí tenemos bastante potencial de daño Junto al poder sobrecogedor y el lobo alfa Podemos tener bastante daño agregado Es exactamente lo que va a pasar Y ese cuchillo fue... Y si apeló a la suerte y le salió de la mejor manera Adiós ignoto coronado de llamas ¿Y decidirá jugar el ritual prohibido por uno? Me parece que ya no No, para nada O sea, teniendo en vivo este malabrista de cuchillos Creo que está apostando a poder jugar Todos los disparos que pueda en el mismo turno Y esto va a ser genial para Illidan Así es, y ya vemos entonces En la mano de Illidan El ritual prohibido El defensor de Argus Y una sorpresa Claro, un... Leroy Jenkins de los pobres, eso Exactamente Leroy Jenkins de los pobres Llegando a la mano de Illidan No creo que sea porque no tiene a Leroy Jenkins ¿No? O si... Pequeño error de secuencia acá Probablemente hubiera querido Él atacar Con el diablillo pandillero primero O con el lobo a la 2-3 ¿Verdad? Sí Para tener un objetivo menos Ya que si un cuchillo hubiera ido hasta 2-3 Que él quiere eliminar sí o sí Hubiera sido un punto de daño perdido Por suerte para él No es tan tan importante Por ahora no Pero podría llegar a arrepentirse de su decisión Vamos a ver cómo se desarrolla el juego Empiezan los trades Definitivamente esos lobos Tienen que partir al más allá Para que Illidan pueda atacar por 3 puntos Y dejar a Dagoner en tan solo 18 puntos de vida Y ojo que esto puede ser partida Hay mucho daño Y por suerte para Dagoner Él logra obtener esta descarga de rayos La cual va a eliminar 5 puntos de ataque de Illidan ¿Verdad? Los 3 del lobo en sí Y los 2 de los buffs a la adyacente Exactamente Y ahora De todas maneras Dagoner está en una posición Un poquito complicada Me parece que buscaba con desesperación La destrucción elemental Sin embargo no ha llegado a su mano Para ser usada en el siguiente turno Podría llegar aún Sin embargo Yo creo que esto podría ser partida Como dijiste hace un momento Exacto Vamos a ver qué obtenemos Podemos obtener un punto de daño en carga Que puede ser bastante importante aquí El cerdito Sí, sí, sí Justamente ese jabalí Podría ser la carta elegida Sin embargo Al final Illidan ha decidido Por el aldeano poseído Me parece justamente Temiendo quizá Que Dagoner Destruya a todos los espirros Que tienen en esa Al menos se va a quedar con uno ¿No? Claro Me parece extraño Que no hubiera privilegiado Jugar el pandillero Que lleva más de un Que tiene un punto más de ataque Así es Una decisión un poquito extraña Y yo creo que estamos viendo ya El final El final de esta partida Todo el daño A favor De Illidan A Dagoner No lo ha acompañado No lo ha acompañado La suerte definitivamente No Ha estado la suerte Del lado del jugador De Argentina Quien tiene Daño letal acá Lo único que tiene que hacer Es sacrificar una criatura Para poder usar la La goblin Exactamente Y listo La ha sacrificado Y ahora Ya tenemos Daño letal Las cosas Se van a poner Uno para Dagoner Uno para Illidan Exacto Serie empatada Temprano Volvemos a empezar Esto se vuelve A un mejor de tres ¿Verdad? Y va a ser Shaman Y brujo de Illidan Contra El cazador Y el paladín De Dagoner Así es Entonces Se elimina ya Este Shaman Tan fuerte Que Que había presentado Dagoner Y me parece que Que la sorpresa Quizá era Esa destrucción elemental ¿No? Eh Generalmente En mis Decks de Shaman Personalmente Llevo la La tormenta de relámpagos Entonces Evito Que Que mis Esbirros Sean Tocados Por mi Mi propio Spell Sin embargo No tenía Este miedo Dagoner Si Lo que pasa Es que La destrucción elemental ¿Verdad? Puede ser Muy muy Eficiente Para recuperar Una mesa Que estaba Perdida Así es Y Y por tan solo Tres Tres De maná Y combinado Con el choque De lava El valor El value Es infinito ¿No? Ay 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 Si El value Es bastante alto ¿Verdad? Si claro Si logras Desbloquear Tus cristales ¿Qué mejor? Definitivamente Y una pregunta Dani Eh Veo que Que tú No aquí En la presentación De donde estamos Aquí los casters Tú eres 7-7 Y yo soy 5-4 ¿Cómo es esto? O sea Técnicamente Los estatus Que tienes tú Son mejores Porque son más eficientes De maná ¿No? Yo soy un wargolem ¿Qué peor que un wargolem? Es cierto Es cierto Tienes toda la razón Pero Y soy de paladín Mira Interesante Interesante Vamos a Después conversamos Sobre eso Bueno Nephew Era un wisp Así que ¿Ah sí? Pues Podría ser peor Sí Podría ser el Nomoparia También Mira Y eso me gustaría Bastante Vamos a conversarlo Después Ok Ya tenemos Entonces La tercera partida En pantalla Esto es Illidan Versus Dagoner Ambos Han Tenido Una victoria Ambos Han marcado Una victoria Claro Vamos a ver Quien logra Ponerse por delante En este tercer juego Cazador Contra Brujo Vemos nuevamente Este zoológico De Illidan Y está nuevamente Esa Ay 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 ¿Cómo se llama? Este Es un Rocketeer ¿Cómo dice eso en español? Ah La verdad es que No recuerdo Cómo se llama la carta Es que no la he visto Tampoco Muy Muy seguido Por no decir Que no la he visto Nunca en el meta Claro Bueno es lo que pasa Cuando no tiene suficiente Polvo Para hacerla Llega Enki Si definitivamente Y vamos a ver Que Illidan Ha empezado Con un diablillo De llamas Responde Dagoner Con el sapo gigante Y yo te voy a contar Dres Que antes de empezar La partida Illidan estaba diciendo Que estaba muy sorprendido De haber llegado A esta instancia De hecho No se tenía mucha fe De poder vencer A Dagoner acá Y en el chat De administración Dagoner le dice Tu tranquilo Juega lo mejor que puedas ¿Verdad? Llegaste aquí por algo Y tienes que aprovechar Tu oportunidad Y seguir aprendiendo Simplemente Si definitivamente Y bastante interesante Esto que dice Dagoner Juega tranquilo Me parece Lo primero que un jugador Debe tener en cuenta Es exactamente eso mismo El jugar Lo más tranquilo que se pueda Lo más sereno que se pueda Y eso Te puede dar la victoria La cabeza fría Y hablando de cosas Que te pueden dar la victoria Esa arma Precisa En el turno 3 Para empezar a lidiar Con los esbirros De Illidan Puede ser clave En este matchup Y yo creo que Mucho más que eso Podría ser El soltar a los perros Uy 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 Porque el ritual prohibido Va a llenar la mesa Y Dagoner Puede aprovechar Ese momento Siendo muy paciente Para soltar a los perros Y hacer muchísimo daño A Illidan Bueno No se saca el value Completo Para el maestro De Canes Pero El cuerpo 4-3 Es muy eficiente Contra el diablillo Pandillero Vamos a ver Como responde Illidan Así es Y es una jugada De tempo Para tener algo De presencia en mesa Que es tan necesaria Para Dagoner Es ahora El consejero Ha caído También El aldeano poseído Y ¿Cómo harán los trades? Ajá Dagoner va Con el maestro De Canes Contra el diablillo Pandillero Y Soltará a los canes Soltó a los perros Claro Va a eliminar Directamente Al consejero Va a eliminar Probablemente Alguna otra cosa Aunque La verdad es que Esto está dejando La mesa Completamente abierta Para que Illidan Pueda jugar Con toda confianza En el mundo Del ritual Exactamente Y no solo es el ritual Sino Viene acompañado Antes Del malabarizo De cuchillos Que Va a pegar Fuerte Va a pegar Muy fuerte Cuidado Dagoner Y Illidan Debe estar pensando En usar Lifetap Este turno Porque si no Simplemente Hubiera jugado El malabarista Instantáneamente Junto con el ritual Así es Sin embargo Ahora si lo hizo Malabarizo de cuchillos Ritual prohibido Y empiezan a llover Esos cuchillos Cuidado 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 Y ahí va Ahí va El último cuchillo Tenía que darle Al maestro De canes Dagoner En tan solo 13 puntos De vida A Illidan En 26 Oh No lo puedo creer Esto Cambia completamente La complexión De este partido O sea Le está dando Una oportunidad Clara De volver A retomar La mesa Y Si no Si no hubiera tenido Esta oportunidad De limpiar Ese Gormok Que está en la mano De Illidan Quizás podría haber Cerrado la partida Si ese Gormok Iba a definir La partida Estuvo a punto De hacerlo Dagoner Roba El soltar A los perros En el momento Preciso En el momento Que más lo necesitaba Ahora es Vendedor oscuro Por parte de Illidan Que se quedó Casi Casi Sin presencia En la mesa Exacto Y este espiral Mortal Le va a permitir Eliminar a este Elec Este turno Y robar una carta Más Con algo de suerte Puede conseguir Un esbirro Para seguir poniendo Presión a la mesa Y la va a necesitar Para cerrar la partida Antes que esa Crinalta De la sabana Pude hacer De los tuyos Y cuidado Mucho cuidado Con el Crinalta A pesar De que Illidan Me parece que tiene Suficiente O va a tener Suficientes cartas En mesa Para lidiar con él Va a tener que Sacrificar Demasiadas cartas Demasiados esbirros Para lograrlo Y a esa Crinalta No se le puede Dejar viva Señor Claro Yo creo que La posición que está Illidan Su apuesta Va a ser Eliminarlo Antes de que la Crinalta No puede hacer El impacto Oseado ¿Verdad? Quiere Con 13 de vida Acabar con tu Componente Lo más rápido Posible Y teniendo Ese poder Sobrecogedor Creo que Está muy cerca De poder hacerlo Muy pero Muy cerca Ahora es La Crinalta De la Sabana Esbirro Muy potente Y tiene 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 Como sacársela Del camino De todas maneras Illidan Pero a costa Del poder Sobrecogedor Y no sé Si quiera Quiera hacerlo De esa manera Lo importante Acá es que Ya vimos Ambas copias De soltar A los canes Entonces A menos que Dagoner Corra Y top de que Una trampa Explosiva Solo con jugar El ritual Está preparando Leta Illidan Así es Y va a ser Muy difícil Que Dagoner Pueda sobrevivir A eso Elige El lifetap Decide robar Carta Ahora Illidan Y tener quizá Un poco más De opciones Un poco más De posibilidades Sabe que Ya no hay Soltar a los perros En el deck De Dagoner Y como tú mencionas Esto le va a dar Cierta ventaja Claro En este momento La jugada Tiene que ser El diablillo El sargento abusivo Y el ritual Poner todo Sobre la mesa Y asegurar El letal Para el próximo turno Vamos a entrar Con 4 puntos directos 4 puntos directos En manos Del vendedor oscuro Más el ritual Prohibido Y ahora Dagoner ¿Qué harás? ¿Cómo responderás A semejante Agresión? Es el Electelrey Que llega al campo Ajá El sapo gigante Pero esto No va a ser suficiente Entre Gormok Y el poder sobrecogedor Esto es más que letal Illidan Se va a poner 2 a 1 Sobre Dagoner Así es Esta Tercera partida Ya Se ha terminado Y el resultado No es favorable Para Dagoner Quien ahora También pierde A su cazador Y va a quedar Solamente Con el paladín ¿Qué tipo de paladín será? ¿Será el paladín Típico de Esther Thor ¿Verdad? Más llamado Aburridín El aburridín Con Enzov Y con todas Estas cartas Tan fuertes Silvanas Tenemos a Cairn Cairn Pezuña de sangre Y Tantos otros Esbirros Que van a generar Muchos problemas Tenemos que ver Si es que Dagoner Está llevando Ese deck Primero Y si lo lleva ¿Cómo será su mano inicial? Porque de eso va a depender Exacto Vamos a ver Entonces No deberíamos demorar Mucho en empezar Este juego Ya que hay Solo una elección Esto va a ser Paladín Contra Brujo Así es Paladín Y Brujo Paladín Del lado de Dagoner Brujo Del lado de De Illidan Y Y como te comentaba ¿No? Todo va a depender De De la mano inicial De De Dagoner Si vamos a A Ponerle Mucho cuidado Acá A lo que nos van a Demostrar Estos jugadores Es Match point Para Illidan Y el jugador Que no Se tenía fe De poder ganar Este encuentro Está a punto De clasificar A la siguiente fase Así es A punto De conquistar La victoria De llegar Casi casi Ya a la cima De la montaña Y Esperemos ¿No? Esperemos Nada más No nos adelantemos A los hechos Ambos han demostrado Ser Muy Muy buenos Jugadores Que Que van con paciencia ¿No? Me parece que le sirvió bastante El consejo a Illidan Si la verdad es que Se ha tomado su tiempo No se ha apurado Ha pensado muy bien Sus jugadas ¿Verdad? Quizás No siempre vamos a estar Directamente de acuerdo Pero también hay que recordar Que nosotros tenemos Acceso a ambas manos Exactamente Y no siempre vamos a estar De acuerdo Pero por ahora Le ha dado resultado A Illidan ¿No? A pesar de que Nosotros comentamos Quizás alguna otra jugada Eh Illidan de todas maneras Con sus decisiones Tomando sus propias decisiones Ha logrado la victoria Está a un paso Nada más Perfecto Y vamos entonces Tenemos este juego Número 4 Ajá Y ahí tenemos La mano inicial De Dagoner Tiene la consagración El acólito del dolor El orador del sino Y a Ragnaros El señor del fuego Muere Insecto Así es Eh Y yo creo que tiene Suficientes Cartas Suficientes cartas Para remover Las amenazas Que quiera poner Illidan En el campo Podríamos Eh Ver que Que quizás Esta partida Sea de Dagoner Y vamos a adelantarnos Un poquito aquí Pero Eh El orador del sino La consagración La igualdad Que acaba de llegar Tiene muchas formas De controlar El juego temprano Así es Y empieza Illidan Con el malabrizo De cuchillos El orador del sino No se deja esperar Cae inmediatamente Sobre la mesa Y no hay respuesta Del lado de Illidan No hay respuesta Posible Contra este orador del sino En turnos tan tempranos Decide robar nada más Illidan Golpear por dos A la cara Empezar a hacer un poquito De daño Empezar a poner un poquito De presión Sin embargo Eh La carta que llegó En el turno anterior A la mano de Dagoner El campeón de vera plata Se va a encargar Se va a encargar también Oye Mira como está eso Está completamente preparado Para lidiar con todo lo que Illidan le vaya A echar encima La verdad es que No sé Que va a tener que hacer El jugador de Argentina Para poder pasar Todas estas formas De limpiar El consejero No es una mala manera Definitivamente No lo es Pero ese acólito Va a crecer Hasta ser un 3-3 Se lleva al avisario Y de paso Le roba Una cartita A Dagoner Exacto Y acá creo que Vamos a ver Rápidamente El primer ritual Para hacer este Consejero ¿Cuánto? ¿7-5? Sí me parece Sí Serían 7-5 Creo que va a poner Al otro primero Está considerando Poner al otro Consejero Antes de hacer La jugada Y va a guardar Los rituales Probablemente Puede estar pensando En Tratar de obligar A Dagoner A usar Alguna especie De combo Con igualdad O alguna forma De remover En área Antes de que Caigan estos tentáculos Y la verdad Es que me parece Muy acertada La decisión La verdad Se lo está tomando Con calma Y Tomando un enfoque Que prioriza El control de la mesa En estos turnos Tempranos Acertadísima La elección De Illidan Sin embargo Teniendo Ambas consagraciones En mano Se le va a complicar Muchísimo ¿Eh? Claro Pero Dagoner va a tener Que empezar A invertir recursos Porque Esa mesa No la puede Dejar en pie O sea Si tiene los dos Consejeros vivos Illidan Illidan Al comienzo De su otro turno Va a poder hacer Mucho Y cuidado Con la cuerda Cuidadisto Cuidadito Eh Illidan Que se te puede Acabar el turno Ajá Ahora Todos los Sefirros Están en tan solo Dos puntos de vida Cae la consagración Adiós No podría estar Más derecha De esa consagración Haciendo Todo lo que tiene que hacer Y lo más importante Para Dagoner Es que solamente Tuvo que gastar Una carta Para hacer esto Exactamente Tan solo una Lifetap Empiezan a llegar Más cartas A la mano De De Illidan Que ahora va a jugar El ritual prohibido Claro Y acá Dagoner Tiene que pensar Bueno Creo que puedo Absorber un par De puntos de daño Creo que voy a empezar A desarrollar la mesa Lo hace Con este poder De héroe Más guardiana De Uldaman Así es Y es que tiene que Guardar también Esa segunda consagración Para cuando sea Absolutamente Necesario Por ahora Puede frenar el daño Tiene las opciones Para hacerlo Así que No es tan importante Llegan La corrupción La buscadora De reliquias Y el diablillo De sangre Para Alimentar La mano de Illidan Y lo que yo Y lo que yo me pregunto En este momento Es que hubiera pasado Si hubiéramos Topdequeado Un Gormok O algo Con 4 tentaculitos En la mesa Hacer 4 puntos de daño Directo A uno de esos Esbirros Quizás hubiera sido Muy atractivo Definitivamente La cuerda Va a neutralizar Pagás de daño La borró Del mapa La sacó Del camino Muy Muy rápidamente Y ahora ¿Qué es lo que puede hacer? Porque Quizás tenga que empezar A hacer muchísimo daño Y antes de que baje Tyrion Es Una Situación casi Infranqueable Aquí para Illidan Cuando nosotros Vemos la calidad De mano Que tiene Dagoner Illidan Tiene la forma De hacer mucho daño En un turno Pero Dagoner Tiene mucha vida ¿Verdad? Ha logrado controlar Desde el comienzo Los campeones De vera plata Le han Hecho recuperar Un poco de la vida Que invirtió Usando El removal De forma conservadora Y el resultado Es que Tiene respuestas Para todo Así es Sin embargo Las respuestas No se van a hacer Esperar Tanto tiempo Como le gustaría A Illidan Que Que esperen Rápidamente Van a desaparecer Todos los tentáculos Mira esta jugada O sea Vamos a ir con 8 puntos de daño A la cara Estamos Preparando Lethal El próximo turno Y Y ya está Esta partida Es de Dagoner Exactamente Y no hay más señor No hay más Dos A dos Y Vamos Muere Muere ¿No? Así es Nos vamos a ir Hasta la última partida Y que lindo Cuando las cosas Se ponen así Eh Y que Sea para cualquiera Ambos jugadores Han demostrado Eh Que sus decks Son Fortísimos Que toman Las mejores decisiones Posibles Eh Y ahora va a ser Entonces Shaman Versus Este Paladín Y Illidan Hace lo necesario Para sobrevivir Al menos en la mesa Va a darse un turno más Pero ese campeón de vera plata O la consagración Cualquiera de las dos Va a permitir a Dagoner El daño letal Este turno Y Tenemos entonces La serie empatada Vamos al último juego Para definirlo todo Así es Vamos a irnos Entonces Hasta la quinta partida Entre Dagoner E Illidan Eh Bastante intenso Lo que estamos viendo acá Mmm Y Y no sé Que Deck Tenga la ventaja En este En este último match Uy 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 ¿Vimos ya el Shaman de Illidan? Creo que no lo hemos visto Eh Sí 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 Ya lo vimos No el que vimos fue el de Dagon Eh Sí tienes toda la razón Aún no hemos visto El Shaman de Illidan Vamos a esperar A ver qué sorpresas Puede traer a la mesa Debería Salir A buscar el juego Desde Desde el comienzo ¿No? Empezar a golpear Lo más que pueda En los cuatro primeros turnos Cinco primeros turnos Y Rogar Porque Dagoner No pueda recuperarse De la agresión Dred No sé Si lo ves tú Desde tu pantalla Pero tu cámara Está un poquito Un poquito Un poquito borroso No sé si la puedes activar Y desactivar Antes que partamos O algo A ver Sí 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 Vamos a Intentarlo Y ahí vamos ¿Listo? Sí 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 Ya la activé Ya la desactivé Ajá Ya estamos Está mucho mejor ahora Si me hubiera dado cuenta De eso antes Probablemente Estás Cuatro juegos Todos pixeleados Y ahora Y sí De repente Se me ve pixeleado Y no voy a poder Enseñarle La hermosura peruana A todos los seguidores Del canal De Dani Rey Ahí vamos Ya empezamos Con la Quinta partida Exacto No te preocupes Ya tendremos tiempo Para mostrarle Al mundo Esa cara De premios ¿No? Definitivamente Va a llegar ya El momento Quizá Sea lo mejor ¿No? Que estén esperando Un poquito más La llama más bonita Del Perú La llama más bonita Del Perú Exactamente Y aquí tenemos Que Illidan Ha empezado Con el truck Del túnel Dagoner respondió Con el poder De héroe Poniendo A un pequeño Recluta Mano de plata Y el espíritu Federal Se va a encargar De inflar A ese truck Hacerlo 3-3 Y empezar a golpear Y tenemos Un chamán De rango medio Que está Jugando completamente Alrededor de los Totem Tenemos El buff ¿Verdad? Que da más uno Más uno Por cada totem Una carta Que puede sacar Partidas de control Quizás Va a obligar A Dagoner A usar una humildad O una guardiana Deuldaman En la carta Que reciba Este buff Es muy importante Ver si Illidan Va a poder Acumular o no Estos totems También Siendo que el paladín Tiene tantas Tantas formas De remover Tanto en área Como En un solo Objetivo O quizás no remover Pero bajarle el ataque ¿No? Así es Definitivamente Y ahora Harrison Jones Ha llegado a la mano De Dagoner Por si Illidan Llegase a Robar el Partido maldito En algún momento Y aquí vamos Siguen llegando Los esbirros Al lado de la mesa De Illidan Y van a caer Presa fácil Cuidado Si pero Ojo acá Porque Tenemos una Sed de sangre O ansia de sangre ¿Cómo se llama en latino? El ansia de sangre El ansia de sangre Y Con 5 esbirros En la mesa Estos son 15 puntos De daño Eso es Derechamente Letal El próximo turno Y Dagoner Va a tener que limpiar Y no sé cuánto Puede limpiar O sea Este buff Está sacando de rango El trog Y Pero es que Tiene la consagración ¿No? Claro La consagración La está permitiendo Limpiar Y Aquí es donde yo Discrepo Porque Si tú estabas Esperando una consagración Quizás querías darle Buff al colmillar Y si le hubieras dado Buff al colmillar Hubieras quedado Con un 4-1 Ahí Para hacer más y más daño Así es Sin embargo Quedó el trog del túnel Ahora es 3-2 Baja el Gracias al buff Que le da el Gol en totémico Simplemente por bajar Al campo Y ahora es el gol En marea Marea de maná Para traer más cartas A la mano de Illidan Claro Pero Con la jugada Que tenemos ahora Verdad Estamos eliminando Una criatura Estamos poniéndose Orador del Sino Para tratar de Calmarnos un poco Y Y si Y si Y si Dagoner le dice Con las cartas Bueno Vamos a calmarnos Acá Tranquilo Que pasó Pero La maldición El Orador del Sino Se va a convertir En un pequeño zapito Atento con este disparo Ah Ajá Le dio Le dio Le dio Y empieza a golpear La cara Ya De Dagoner Pero Dagoner Tiene la sanación De todas maneras Claro Va a sanarse Por 14 Va a volver A 26 Y le va a decir A Illidan Bueno Mira si me puedes Hacer el daño De nuevo Pero Esa cosa De las profundidades Creo que puede ayudar Bastante Y va a ayudar Muchísimo A pesar De que De que Dagoner Tenía una buena mano Al comienzo Ha seguido llenando La mesa Illidan Y esa Esa igualdad No lo va a ayudar Por ahora Claro Y puede llegar Hasta incluso Sterletal O sea Cuando tienes ansias De sangre Todos los turnos Son peligrosos Y yo quiero empezar A contar Ella Y empecemos A contar Ten también En cuenta El La provocación Del tauren Así que Mucho cuidado Mucho ojo Con todo esto Porque puede venir La ansia de sangre Acompañada De la descarga De relámpagos O puede ser Del Del tótem Ajá Entonces Va a ser El tótem Me parece El elegido Por Illidan Ambas opciones Están bastante bien Y yo estoy sumando 21 puntos de daño Para Illidan Pero el problema Es que tienen que estar Repartidos Para hacerle daño Exacto al tótem Pero creo que Es letal Tendrías que contarlo Tú también A ver Y vamos a ver Cómo es que lo juega Finalmente Illidan ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no Estás utilizando el Pero A ver Hieran Si es que hubiese Utilizado La descarga De relámpagos Eran 5 Más 6 11 Más 4 15 Más 3 18 Más 4 22 Me parece que eran 22 puntos Sería letal Bueno probablemente Todavía lo tenga No porque no vimos Un piromántico salvaje Y Dagoner Lo sabe Concedido Y Illidan Contra todo pronóstico Incluso su propio pronóstico Se ha impuesto 3 a 2 Así es Illidan Dando la sorpresa Y Y bueno Es también la experiencia Que tiene jugando ¿No? Ya cuando uno Ha jugado tanto tiempo Como ha jugado Illidan También Toma Toma muchas decisiones Acertadas Dagoner le dijo Bueno tranquilo Juega con calma Juega con paciencia Eso fue lo que hizo Illidan Y ha ganado Ya por 3 a 2 Exacto 3 a 2 Se impone Entonces pasa A la siguiente ronda Debe estar Muy Muy feliz Te quiero agradecer Ahora ya En alta definición Tu presencia Aquí No Definitivamente Muchas gracias A ti Danny Ray Por invitarme A comentar Semejante encuentro Que hemos tenido Bueno chicos Esto es todo Por ahora Pero si les gusta El contenido Quieren saber Quien va a clasificar A la edición en vivo Del duelo de leyendas Denle un Suscribir al canal Verdad Denle me gusta Al video Y todo lo que haya Que hacer En las redes sociales Para que estén Muy al tanto De todo lo que estoy Produciendo Para que me vean Acá Verdad Entregarles estos juegos Tan interesantes Aprovechen de revisar A los sponsors Que hacen esto posible Verdad Esportshero.com Y el grupo de Facebook De Hudson Latinoamérica También aprovechamos De darle una mención Al equipo de Drez ¿Por qué no nos cuentas Un poco más De lo que haces tú? Así es Yo soy Drez Desde Perú Mi equipo se llama La Llama Bonita Pueden encontrarnos En www.facebook.com Barra La Llama Bonita Y tenemos noticias Novedades Algunas de las cosillas Que hacemos Streamings Diarios También Y justamente Yo ya terminando Este video Me voy para allá Excelente Entonces muchas gracias Por su sintonía Y estamos En contacto Chicos Muchas gracias Nos vemos Chau 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 chau